Hablábamos hace un momento con una mujer que vivió una desaparición forzada y entiendo Julio Hernández Barros que el nombre de desapariciones forzadas no tiene tanto tiempo, ¿verdad? Julio. Un gusto saludarte igual que a todo nuestro auditorio. Así es, realmente el fenómeno de la desaparición forzada ha existido desde siempre. Pero esta calificación como violación de derechos humanos, pues tiene unas cuantas decenas de años que la Organización de las Naciones Unidas ha clamado, digamos, por su total erradicación, quizás sea uno de los flagelos más duros a los que puede enfrentarse no solamente la víctima directa, sino su familia, que pues en carne propia te puedo decir, Fernanda, que he hablado con ellos y es peor que la propia muerte, ¿no? Muchos de ellos desearían ver a su familiar muerto en lugar de vivir en la zozobra, de no saber dónde están, ¿no? Es terrible. ¿Cuáles son los estados de la República? Estábamos hablando de Tamaulipas, Jalisco, también Estado de México. A ver, ¿qué datos tienes en función de las desapariciones forzadas? Porque ha incrementado importantemente el número de desapariciones en México. Sí, bueno, desde luego tenemos a Guerrero, un estado en donde está la ciudad de Chilapa, la ciudad del mundo que por cada 100 mil habitantes tiene mayor número de desaparecidos. Imagínate, la ciudad del mundo con mayor número de desaparecidos es Chilapa. Y bueno, pues te digo que incluyendo ciudades que están en guerra, que en países africanos, en tiranías, en tomas absolutas de poder, pues destaca el estado de Guerrero, por supuesto, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, estados con altísima incidencia, Veracruz, no se diga. Y bueno, pues nuestro país tiene el mayor número de desaparecidos del mundo también, es decir, ya no por cada 100 mil habitantes, sino el número. Tenemos tan solo en estos últimos tres años, tenemos más de 21 mil desaparecidos y en global, pues tenemos más de 100 mil personas desaparecidas. Un país que no sabe dónde están 100 mil de sus ciudadanos, es un país que enfrenta gravísimos problemas, Fernanda. Sin duda alguna. Ahora, ¿hay manera, o cuál dirías, Julio, como abogado, como hay manera de que esto se solucione? ¿Hay alguna vía que se ha probado en otros países que tenían los mismos números o quizá peores, no lo sé, en relación a México de desapariciones forzadas y que cambiaron e implementaron a lo mejor una estrategia que está funcionando bastante bien? Claro que sí. Yo creo que lo que se necesita es voluntad. Hay países como Chile, por ejemplo, que después de la dictadura de Pinochet tuvieron un número enorme de desaparecidos y que ahora realmente está abatido y tienen unos cuantos cientos de desaparecidos. En México, por ejemplo, no tenemos un registro forense, no sabemos, no podemos identificar a las personas, de manera que por un lado tenemos muchas personas buscando y por el otro lado muchas personas encontradas que no son identificadas. Y bueno, pues si nosotros pudiéramos hacer un match entre las personas que son encontradas sin identificarse y las personas que están buscando a través de un registro forense con herramientas que en muchos casos son gratuitas, que son dadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja, un banco de datos de ADN a nivel nacional, no lo hay. Es increíble que a estas alturas del siglo XXI y aun cuando la ley lo mandata, desde la Ley General de Víctimas en la que tuve el gusto de participar y en la Ley de Personas Desaparecidas y Desaparición Forzada en la que también intervenimos, se hace mandatorio para el Estado mexicano crear una base de datos de ADN que no existe, entonces pues es imposible si no hay voluntad del Estado, si no hay dinero del Estado. Y bueno, pues el fondo de víctimas, que era de las pocas ayudas que tenían las víctimas de desaparición, fue también sustraído por el propio Estado. Entonces pues realmente no veo ninguna voluntad de cambiar las cosas. Ay, Julio, el problema es lo que dices también, hay una falta de coordinación entre las fiscalías. A ver, ¿cómo, en la realidad tú qué ves, Julio? Platícanos alguna historia que sea como la generalizada, digamos la que más pasa en ese sentido, ¿qué encontramos allá afuera en desapariciones forzadas? Muchos casos muy duros, ¿no? En donde la propia familia es obligada por el Estado, por la inactividad del Estado, por la ineficiencia del Estado, por la negligencia del Estado, a buscar a sus propios familiares. Y yo he visto más de un caso en donde hermanos o padres van a buscar, hacen las investigaciones que debería de estar haciendo una fiscalía o la Fiscalía General, y pues no solamente no encuentran a su ser querido, sino ellos mismos encuentran la muerte o encuentran que también son desaparecidos, familias que han ido a buscar y que ya no regresan, que también son desaparecidos. Y bueno, pues yo veo una total indolencia por parte del Estado mexicano, del gobierno mexicano, una falta de fondos destinados a la búsqueda de personas, una falta de interés, y además lo peor de todo, hoy que conmemoramos con toda tristeza el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, pues nos encontramos con que el propio Estado participa activamente en la desaparición de personas. Y tenemos casos muy, muy claros, como las forzas de Tetelcingo en Morelos, donde el propio Estado sepultó sin identificar decenas de cuerpos que la Fiscalía de Morelos, pues guardó en fosas comunes sin ninguna identificación. El emblemático caso que ha marcado a México de Ayotzinapa, en donde las propias policías municipales fueron los encargados de desaparecer a los estudiantes. Y como ese, pues vemos muchos casos en donde las fuerzas que se encargan de defendernos o que deberían de encargarse de defendernos, de cuidarnos, de protegernos, son las que nos desaparecen, las que nos privan de la vida y nos privan de la libertad en este doloroso delito que no solamente te priva de la libertad, sino te priva de la dignidad y priva de la dignidad a toda tu familia. Y bueno, pues cuando el propio Estado es el artífice de las desapariciones, que ese es el nombre de una desaparición forzada, pues realmente pocas esperanzas tenemos los ciudadanos. Esto no es nuevo, lo acabas de mencionar. Ayotzinapa es un claro ejemplo. Por ejemplo, ¿cuántos años lleva este tema de desapariciones forzadas en México? Bueno, los primeros ejemplos de desapariciones forzadas los encontramos en los 60, a finales de los 60, con las manifestaciones de los estudiantes, los famosos halconazos de los 70, donde el propio Estado mexicano participaba en la desaparición de personas, muchos de ellos disidentes del propio Estado. Y el Estado, bueno, pues en lugar de combatir a los disidentes con razones, con argumentos, pues mejor se deshacía de ellos si los desaparecía. Esta forma de desaparecer es muy propia de la milicia, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, pues muchos grupos de delincuencia organizada han adoptado también estas formas de, digamos, de causar terror en la propia ciudadanía. Y vemos cárteles que, pues también dentro de su ámbito privado, digamos, desaparecen a las personas, cosa que, pues es raro en el mundo, ¿no? Si la desaparición forzada debería estar exterminada, la desaparición entre particulares en México, pues tiene también miles y miles de víctimas cada año a través de las acciones de la delincuencia organizada, que es en muchos casos tolerada por el propio Estado o beneficiada por el propio Estado, que en sus nóminas están también agentes de seguridad. Ahora, Julio Hernández Barros, abogado, ¿algún día sabremos la realidad de las muertas de Juárez? ¿Algún día sabremos la realidad de los normalistas de Ayotzinapa? ¿Algún día sabremos la realidad de esos casos tan escandalosos? Pues yo quisiera pensar que sí, Fernanda, vivir sin esperanza de encontrar a un ser querido y de encontrarlo preferentemente con vida, que es lo que hemos tratado siempre, ¿no?, de iniciar una búsqueda, pero no una búsqueda solo en fosas comunes y en panteones clandestinos, sino iniciar inmediatamente una búsqueda con vida de las personas. Y yo quisiera pensar que sí, vaya, no pierdo esa esperanza y creo que el Estado, bueno, pues debe de reactivarse. Estados de la República en donde todavía esperan dos o tres días para iniciar la búsqueda de las personas o que vas a reportar la búsqueda de tu mujer que está desaparecida y te dicen que se fue con un amante o que tu hijo se robó a la novia. En lugar de iniciar verdaderamente una búsqueda con todos los elementos técnicos, económicos que tiene el Estado para hacerlo, bueno, pues se quedan solamente como espectadores ante este desastre que tiene a México en la ignominia internacional. Pues ojalá sean casos que tengan, pues, un final justo, porque mientras tú y yo estamos platicando, Julio, hay gente que sigue sin encontrar a sus hijos. Mucha. Muchísima gente. Y además impunidad, ¿no?, porque tampoco hay castigo, para los servidores públicos y para los delincuentes que sustraen a las personas. Tampoco hay castigo, hay una total impunidad, ¿no? Son pocos contados los casos de sanciones por estos delitos en nuestro país. Entonces, pues realmente el Estado que no protege a sus víctimas, el Estado que no combate el delito, pues es un Estado que se convierte en cómplice de la delincuencia y es lo que nos está pasando en nuestro país, ¿no? Una total impunidad, un Estado ignominioso para las víctimas y un país desinteresado en encontrar a sus propios ciudadanos que fueron sustraídos por ellos mismos, por el Estado, o bien por delincuentes, por bandas o la delincuencia organizada, que te voy a decir que en la mayoría de los casos también están coludidas con agentes del Estado. Gracias, Julio Hernández Barros, arroba Julio H. Barros. Terrible caso en México, terrible, es grave, es brutal lo que sucede. Gracias, Julio.